hola les voy a hablar sobre los tres libros bueno uno de los tres libros que me cambiaron la vida por cosas diversas y temas diversos así que el primero es la panza es primero de rius este es un libro sobre el vegetarianismo y sobre por qué es importante la gestión y la comida cómo llega a tu vida y lo habla y lo que es importante y lo que me enseñó más allá de lo del vegetarianismo y eso es muy claro y casi fue un libro de trabajo durante mucho tiempo es que no importa qué tan densa importante cuántas fuentes tengas no importa tanto la información siempre 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 la puedes hacer entretenida precisa sin seres no sin dar vueltas sino concreta digerible y muy muy divertida así que rius muchísimas gracias porque además supongo que bueno yo vengo de esta generación en la que aprendimos sobre filosofía historia del mundo historia de méxico a partir de libros de rius entonces muchísimas gracias porque además son libros muy 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 interesantes y muy buenos y muy divertidos este libro fue el primero que me cambió la vida casi yo creo pero por el objeto es los muchachos terribles de jean koto esta portada fue un parte aguas en mi vida o sea en realidad yo nunca había entendido lo de que una mujer la lesbiandad aparte hasta esto básicamente las mujeres pueden darse placer entre ellas y las mujeres no la lesbiandad o el homoerotismo no viene desde este estereotipo de la la machorra la mujer que quiere ser hombre no ya después digo lo trascendimos yo digo era pequeña la tenía como ocho años siete años nueve años algo por ahí y realmente me sorprendió mucho el ver esta portada y me sorprendió mucho si básicamente es como la lesbiandad existe de verdad y se siente bien bueno no y después ya lo superamos y la novela ya no fue tan impactante no el tercer libro es la historia de la filosofía y bueno aquí se lo tengo el tomo 3 de dinik pero esta es una enciclopedia de historia de la filosofía soviética entonces básicamente habla sobre el materialismo el marxismo y lo que los llevó a los soviéticos ser soviéticos y cuando yo estaba haciendo una tarea en la guam sobre la filosofía ahí me di cuenta y como comparando los resultados con otros bueno las fuentes son muy importantes y la historia de la filosofía como todas las historias no tienen un punto de vista y la puedes ver desde otro punto de vista y todos los puntos de vista son y arman esta historia porque la historia es algo que ya pasó que ya solo importa la opinión desde donde estás como puedas verla entonces eso me enseñó la historia de la filosofía básicamente me enseñó la inexistencia de la historia y la solo existencia y la inexistencia de la objetividad no todo es subjetivo y todo depende de donde lo veas muchas gracias a dinik por su historia de la filosofía en realidad y bueno esos son los tres libros que me cambiaron la vida grandes libros estaría súper increíble que pudieran comentar los libros que les cambiaron la vida sería súper interesante leer sobre eso ya saben compartirlo darle like y todas esas cosas muchísimas gracias y adiós